La gran pelea de este noveno encuentro bilateral, Cuba-Estados Unidos. Tienes casi 30 años, tus sanciones de dos. Olvídate del bolseo. Ya le explicaron todo sobre su nuevo trabajo. Va a ser la sombra del paciente que le asignemos. Nos va a contar todo sobre él, le parezca relevante o no. Este es Daniel Guerrero. Y a él no tengo que presentártelo, ¿no? Tu nuevo acompañante. La sociedad es pura y nos manda a nosotros para acá. Me parece bien. Como le parecerá bien a algún blanco hijo de puta, que tú, ¿ustedes de quién has hablado? ¡Suéltame! ¡Suéltame, te dije! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltala, hotel! ¿Con qué incóndo tú te has creído que tú estás hablando? Tengo mucho miedo. Yo no nací para esta operación. Aquí todos perdemos el nombre. Lissandra. Horacio. Voy a necesitar un poco de tu sangre. Tengo VIH. Justo por eso. La salud de todo el que está de ese muro para afuera depende de nuestro control. Aquí en Cuba, los culpables son los machos con medallas de allá. Lo que haces con tu vida es igual. El problema que es la mía depende de la tuya. Y no te queda otra que competirte con un paciente ejemplar. Una hora de vida. Una hora de vida. Aún de vida. Y esa hora quiero que sea libre. Estreza. 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 Descres. ¡Gracias!